Las Secretarías de Movilidad y Cultura de Medellín unieron fuerzas en la Semana de la Movilidad para llegar a esos puntos estratégicos de las vías de la ciudad para crear conciencia de la importancia de respetar las normas y no cometer imprudencias tanto como peatones como conductores. Pasar una calle en el momento indicado, ponerse el casco, llevar documentos en regla o respetar los peatones debería ser comportamientos normales dentro de la cultura ciudadana. Sin embargo, esto es tan atípico que en la Semana de la Movilidad cumplir la norma es motivo de celebración. Recordando a todos los actores viales a respetar las normas, a los peatones a pasar por la cebra, a los motociclistas a ponerse el casco y respetar los semáforos, a los vehículos particulares a parquearse donde deben parquear y a vehículos como buses y taxis a copiar los puntos autorizados. Son más de 90 intervenciones artísticas en diferentes puntos de la ciudad. La idea es que la inteligencia vial se fortalezca esta semana para prevenir accidentes, sobre todo en la recta final del año en el que suben los índices de imprudencia entre peatón y conductor. A las acciones que buscan, por un lado, reconocer los comportamientos de cuidado de los actores viales y por otro, seguir promoviendo el cumplimiento de normas que permite que la convivencia en la vida sea posible. Esto lo vamos a hacer a través de experimentos sociales y de reconocimientos positivos. Las muertes por accidentes viales están a la par de los homicidios. Esto es preocupante porque no respetar un semáforo puede cobrar una vida. Por eso, el llamado a tomar conciencia para que el comportamiento de la Semana de la Movilidad se convierta en un hábito. Escríbenos a nuestra línea de WhatsApp y envía tus reportes y denuncias para que juntos ayudemos a construir la agenda informativa de Hora 13 Noticias.